¡Suscríbete al canal! Y es la misión de encontrar tres Bidouf. Bueno, para empezar necesitamos un Bidouf en el equipo. Que me hice un Bidouf que traigo a Bidouf y Bidouf porque lo evolucioné. Evolucioné sin querer mi Bidouf. Bueno, no fue sin querer, pero se me olvidó que lo necesitaba para la misión. Así que vamos a mover este Bidouf en lugar del Bidouf y listo. Muy importante tener a un Bidouf en el equipo. Porque si le han prestado atención a la misión, pues básicamente necesitamos un Bidouf para distraer a los tres Bidouf que se colaron en la aldea. Y después que aquí la compañera se encargue de ellos. Ya que tenemos el Bidouf hay que encontrar a los tres. Los tres que se colaron. Bueno, para empezar, el primero lo vas a encontrar aquí, ¿vale? Aquí no está porque ya lo trapeé. Y básicamente en cuanto lo veamos, pues le aventamos a nuestro Bidouf, se distrae y listo. Y ya viene la otra sujetilla y se lo lleva. Los otros dos Bidouf, toca buscarlos. Ah, para que los miento, me puse a buscarlos detrás de cámaras. Y hijos de libro que son que si se esconden demasiado bien. Bueno, no demasiado bien, uno está aquí luego, luego. Nada más que yo por listo ayer no lo vi. Pero en principio, ahí está, míralo. Ahí tenemos el segundo o el primero, no sé en qué corte los tengan ustedes, pero aquí tenemos a otro Bidouf. Entonces aventamos nuestro Bidouf, nos acercamos y en principio eso debería bastar. Bueno, creo que no es necesario aventar el Bidouf, sino nada más traerlo en el equipo y ya está. Ya está, se saludan, se llevan bien, hacen buenos amigos y ahora toca atroparlos. Lo tengo, buen trabajo equipo. Y con eso llevamos dos Bidouf. El primero estaba ahí donde dije al principio, ¿vale? Está fácil de ver. Bueno, relativamente fácil. Y el segundo que nos falta, que sería nuestro Bidouf. Está aquí el muy chistosito, hay que meterse por estas casas. Ahora no necesariamente, pero si pasamos por acá es fácil que pase desapercibido ya que es del mismo color de la carreta. Y aquí están. Sí, esta misión no es tan complicada como uno pensaba. Pero no es cosa de prestarle atención, la verdad. Facilitro tres Bidouf atrapados. No tengo buen trabajo equipo. Y ya con eso son tres. Entonces, en principio ya no vas a estar a hablar con ella o si no ya... Ah, no, ahí está. Automático todo. Excelente. Bien hecho, conseguimos atrapar a esos tres... ¿Qué? Bribonzuelos. Vale, vaya palabra. Bueno, Bribonzio lo he escuchado, pero Bribonzuelos no me suena. Bueno, ahora te toca dejarlos en libertad. Bien, los dejo de... Bien lejos de la vida, ¿vale? ¡Espera! En vez de soltarlos en la naturaleza, ¿qué te parece si los dejas a mi cargo? En la división de construcción nos vendría genial su ayuda. ¿En serio? Pero si la división de construcción ha sido la más afectada por los... Por las dialulares de estos pic... Eh, picorelos, ¿what? Son Pokémon. No puedes pedirles que respeten las normas de la vida como a los demás. Y oye, se nota que tienen un buen gusto. Han venido a experimentar a mordisquear nuestras edificaciones. Eso sí, sí. Se quedan aquí y deberán arrimar el hombro como todo el mundo. Son tenaces como se deja ver por el pequeño en infiltrarse en la villa. Y sus poderosos dientes son capaces de triturar árboles e incluso rocas. Van a hacernos de gran utilidad. ¿Qué me decís, glotoncillos? ¿Os apetece trabajar para mí? Después de sudar la gota gorda, las comilonas saben aún mejor. ¡Pido! Así me gusta, con entusiasmo. No sé yo si estos B.O.F. tan traviesos serán capaces de trabajar como deben. Pero seguro que... Sasha los meterá en verdad... En verdad, si es necesario. Por favor, una versión en latino, please. Bueno, doy por cerrado estos asuntos entonces. Muchísimas gracias por tu inestable ayuda. Bueno, inestable o incapacable, ¿no? Ay, no sé. Bueno, un caramelo raro, ahí te la recompensa. Y pues, eso sería todo en los videos. A ver, no importa cuántas veces veas... Bueno, pero ahí está. Esa es la visión de los videos. Esta es la parte en donde Kurt... Pero seguimos en directo. Bueno, te estaba buscando. Traigo noticias, esta vez de las buenas. Acabamos antes... Antes, si te lo enseño, que si te lo explico. ¿Puedes venir conmigo a la base de la loma? O como llaméis, el acampamento ese. No, espérate. No quiero llamar a los videos en mi equipo. Rayos. Ahora tampoco quería el vivario. Apuesto a que Wilder... El corri... ¿Eh? El corriente de todo. Lo he hecho que estás recorriendo la paradera. Al cabo era buscando el modo de calmar a... Y...